Todo parte de un proyecto de ordenanza que nos envió el Ejecutivo como para que diéramos nuestra opinión, lo cual lo valoramos, que nos haya tenido en cuenta para esa participación. Nosotros diferíamos bastante en ese proyecto de ordenanza previo, a raíz de eso tuvimos una reunión con los jefes de los bloques y con el presidente del Consejo Deliberante la semana pasada, en la cual nosotros le planteamos la necesidad de que tenía que seguir siendo eximisión de la tasa vial para el caso de los previos inundados y no prórroga, o sea que un campo inundado el año siguiente no puede producir el doble para pagar lo de ese año y más lo del año anterior. Y la otra cosa que también creíamos es que tenía que ser proporcional de acuerdo al grado de inundación que tenía, al porcentaje de inundación que tenía y pedimos una reunión con el intendente para manifestarle un poco lo que nosotros pensábamos y la reunión esta que habíamos tenido con todos los jefes de bloque y con el presidente del Consejo. Y enseguida llegamos al punto ese de tratar de que ellos lo tienen que votar porque tiene que ver con votar el presupuesto que viene. Así que más o menos quedó charlado, habrá que ver la parte final, pero que a partir del 20% de afectación, todo lo que exceda, ya sea por inundación o por salinización o anegamiento, se descuente en forma proporcional durante un periodo de 6 meses, de medio año. Y después si sigue ese grado de afectación, se renovará o no. Eso nosotros creemos que es algo justo, que es algo que tiene relación con lo que ha sido la historia de Trenquelau, que si uno analiza todas las ordenanzas del 89 hasta ahora, la mayor parte de los años fue así. Se cambió a partir del 96, 97 que empezó a subir, después fue, como es actualmente, es el 50%, por encima del 50% de una eximisión total. O sea, me parece que era volver a algo interesante y lógico. Y operativamente el productor va a tener que presentar los papeles y va a controlar la municipalidad. Como se hace hasta ahora. Como se hace hasta ahora, una presentación de una carta donde se plantea esa situación y se la aprobará con la auditoría del Ejecutivo. Porque esto, por supuesto, que se presta a que sea objetable. Hoy tenemos herramientas que podemos determinar a ciencia cierta si es real o no es real el porcentaje de afectación, el anegamiento y demás.